Siete pasos para comenzar a crear una conciencia espiritual para vivir en armonía y vibrar de forma positiva, es necesario crear una conciencia espiritual y aprender a escuchar y ver a través de nuestro interior, de esta forma podremos cambiar nuestra perspectiva de la vida. Uno reflexiona, observa tu presente. Si dedicáramos con atención un momento de nuestra vida para hacer conciencia del momento presente, podríamos fotografiar y grabar en nuestra alma los momentos amorosos que vivimos diariamente. En la unión del pensamiento y el sentimiento se nos da la plenitud permitiéndonos así. Crecer espiritualmente. Escoge diariamente qué camino tomarás en tus decisiones. Dos, elige el camino que tomarás en tus decisiones diariamente el tener la conciencia suficientemente atenta para observar tus actitudes y reacciones antes de la acción te da la posibilidad de saber por qué. Camino deseas ir, hay dos, por el del ego o por el de tu alma. Irte por el ego implica todo lo que el miedo te provoca y serán actitudes egoístas. Resentidas y defensivas, que te darán como respuesta solamente lo mismo que haces, dado que toda acción va y viene en la misma forma, se regresará a ti todo el egoísmo y el miedo. En cambio, optar por el alma es optar por el amor y a sí mismo se te regresará lo que des. Tres, renuncia a tener expectativas sobre los demás. Las expectativas provienen de las oscuras, pasiones del ego y de la idea que tienes derecho. Recapacita sobre tu actitud de amor y perdón. Eso logrará llevarte a un crecimiento espiritual despertando tu conciencia. Cuatro, cultiva tu generosidad y gratitud. Todo vibra. Todo está vibrando, todo está evolucionando, pero no lo vemos. El caminar por la vida siendo generoso y agradecido te traerá satisfacción personal e irás entrando al plano del amor incondicional, al gozo interior. Cinco, cultiva el servicio a los demás. No existe un crecimiento espiritual que no vaya de la mano con el servicio al prójimo. El sentido más profundo de la vida se trasciende gracias a dar al otro lo mejor de ti mismo. Todos los grandes maestros han reconocido que la verdadera iluminación se manifiesta en el deseo de estar al servicio de los demás. Encontrar una manera de estar al servicio de los demás es el camino más elevado del alma. Seis, decidete a meditar el único camino para contactar con tu alma y llevar un itinerario espiritual. Viendo los avances en el amor y cambios en tu vida, solo se logra a través de ejercitarte en la meditación. Despertar la conciencia de tu alma es lo que hace que el hombre entre en su verdadera dimensión espiritual. Tu vida se llenará de la presencia amorosa de quien habita en ti. Determinarse con una determinada determinación a meditar 7 el camino hacia el equilibrio. Tu universal a medida que vas caminando por un sendero espiritual hará que las vibraciones de tu ser se llenen de luz. Todas las acciones de esa alma serán alineadas con el universo y lograrás estar en la armonía y equilibrio con todo el cosmos.